Realmente poder dar marco a la actividad para nosotros es muy importante porque nuestra universidad está muy comprometida con los procesos de calidad. Nosotros incluso tenemos certificados en IRAM varios de nuestros procesos como las contrataciones, la emisión de títulos, así que conocemos cómo es el sistema de calidad y realmente aplaudimos que desde distintos ámbitos estemos trabajando en lo mismo. Que la Federación Médica hoy esté discutiendo la calidad y la seguridad y más aún si es en la atención del paciente, como lo que hace FEMEBA habitualmente, todas las actividades que tienen como centro al paciente, como centro de la preocupación, es decir, una filosofía humanista que tiene como centro a la persona, la atención de la persona, la calidad y la seguridad de la persona en la atención de su salud. Nosotros tenemos un instituto académico de desarrollo humano que no tiene la carrera de medicina, sino que tiene carreras y cursos relacionados con el ámbito de la salud. Nosotros tenemos la licenciatura en enfermería, también tenemos el ciclo de complementación de licenciatura para quienes sean profesores de educación física, donde les brindamos una orientación con título de licenciatura para que puedan participar junto a médicos, enfermeros, psicólogos, en lo sanitario, en el acompañamiento de los pacientes para rehabilitación y demás. Y luego tenemos distintos cursos que son dictados, muchos de ellos por médicos de nuestra comunidad y por médicos que son parte también de FEMEBA, debido también al convenio que nos vincula, cursos de diversas especialidades que no necesitan el título universitario, pero que su capacitación en la universidad deviene de vital importancia, como los cuidadores domiciliarios, los acompañantes terapéuticos, que complementan el trabajo sanitario de médicos y enfermeros. Y hay siempre una simbiosis en el trabajo con la universidad. El convenio de vinculación que nosotros tenemos con FEMEBA nos permite hacer una actividad como la de hoy, en la cual prestamos el ámbito y prestamos colaboración. También otras actividades donde es necesaria la presencia de FEMEBA y el auspicio o la coorganización de la universidad y tratamos de hacerlo en toda la región. Nosotros, pese a que no tenemos la carrera de medicina, tenemos estas carreras que yo les comentaba y estamos muy interesados en todos los desarrollos académicos que podamos hacer con FEMEBA.